Hola que tal amigos de youtube este es un nuevo video donde plantearemos algunos problemas con la capturadora la Howpatch la PBR 2 este yo al momento de comprármela decidí comprar porque en los criterios de la capturadora eran buenos nada mas que si yo la compre consciente con los 4 segundos de retraso pero bueno x eso me importa lo importante es que muchos bueno yo y muchos de ustedes han tenido problemas con la capturadora ya que yo busque en youtube este tips para mejorar bueno para configurar la capturadora y que se vea mejor y ya sin retraso bueno en el video al momento de producirlo que ya no se vea pixileado ni en lineas verdes y rosas o bueno esos son algunos problemas que yo he tenido ah y tambien el retraso de sonido al momento de grabar se escucha el sonido conforme va el video pero ya despues este cuando produzco el video en el mismo programa en el arc soft algo asi este hay bueno en el verso 430 disparo y el sonido se escucha antes de que pase la acción del video pero bueno estos problemas yo he tenido con la half patch la verdad ya me habia decepcionado osea ya estaba a punto de devolverla a punto de osea de pinches cortarme el prepucio pero despues empece ahi nada mas a moverle al programa empece a traducir las cosas porque pues yo no se ingles y me vino el programa en ingles pero bueno ya justamente en ya cuando abres el programa y le vas capturar y todo eso en la forma de en configuracion del formato y todo eso ya le empece a mover mas o menos osea mas o menos empezó a a verse mejor el video le tuve que bajar la calidad ya no es de 1080p osea yo he tenido estos problemas no se si algunos de ustedes han tenido los mismos problemas o otros distintos por favor dejenlo en los comentarios y les podre ayudar tambien otra que he visto es que al momento de conectar su capturadora a la computadora y ya lo conecto a la televisión y ya juego al xbox este cuando encenden su xbox no se ve la imagen en su televisión bueno esto a mi tambien me sucede pero osea es que yo cuando no voy a grabar osea no entiendo mi capturadora porque pues nada mas gasta electricidad y cuando la desconecto desconecto el cable hdmi que va de la capturadora al xbox la desconecto de la capturadora y ya lo conecto a la televisión y ya juego en hdmi pero este pero ya sin la capturadora porque para que se vea la imagen es necesario tener encendida la capturadora pero bueno al momento de que ya vaya a grabar y tengo mi consola encendida este ya no desconecto el cable de la tele y ya otra vez lo conecto a la capturadora bueno al momento de conectarla a la capturadora a mi me sucede que no se ve la imagen no se ve la imagen y pues osea tengo que digo que pigo que hago no mames desconecto la capturadora bueno el enchufe de corriente lo desconecto vuelvo a conectar los cables de la capturadora y cuando su capturadora ya ven que del lado derecho de su capturadora enciende una luz azul bueno cuando esta parpadeando es que falta conectarla a la computadora para que se bueno para que carguen los drivers y todo eso no y pues tengo que apagar mi consola otra vez para que se vuelva a ver la imagen pero es necesario conectarla antes la capturadora a la computadora para ya despues reiniciar nuestro xbox y que se pueda ver la imagen y tambien no se por ahí viendo videos osea yo estuve investigando y me metí a la pagina de la capturadora de howpatch este chequee ahi tambien hay una parte de soluciones bueno de ayuda y ya hay soluciones con la capturadora este le puse doy click y ahi te vienen varias opciones que no reconoce el playstation 3 etc. bueno ahi habia una seccion donde decía que se veia pixeleado con pretrazo con lineas verdes bueno de colores y asi bueno entonces yo ahi me meti y y ya no ahi te dice para mejorar la capturadora que no se que bla 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 y ahi decía que en el bitrate si debiamos de ponerlo a 2 millones y en el bit no se que ponerlo a 10 millones y asi entonces yo fui de pendejito y lo puse pero puta no mames se veia de la verga se veia peor y pues dije no mames ya voy a llorar pinche capturadora de mierda ya no sirve no sirve y la iba a regresar pero puta otra vez el envio a amazon otros mil pesos y ya voy a tener que tratar de arreglarla este entonces me meti a un canal donde este yo veia que tenia la misma capturadora que yo y les iba super bien y bueno le pregunté al tipo este y me dijo que bajara la calidad de mis videos osea ya no en 1080p sino en 720p y dije bueno esta bien entonces ya la bajé y no no funciono pero bueno esto se soluciona cambiando el retraso y el pixelado y todo eso a mi me ha funcionado cambiando el tipo de formato de mp4 a m2ts algo asi y pues me ha ido bien este video lo subo ya con la configuracion de la capturadora y bueno algun otro problema que ustedes tengan con la capturadora dejenlo en los comentarios yo este tratare de responderlos lo antes posible y si puedo subire un video con la solucion de su problema y pues si no con la pena no sabria decirles que tiene su capturadora ah y otra tambien vi que 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 en la capturadora cuando al momento de abrir el programa de capturar no se veia nada yo y pues entonces ahi tenemos que bueno ahi si si tienes xbox 360 como es en mi caso tenemos que ponerlos en las fuentes bueno ahi donde dice fuentes las dos en hdmi porque las y pvr algo asi esas son para el xbox digo para el xbox para el ps3 y pues si no hacen esto no les va a funcionar y otra cosa tambien en un comentario de un video mio me preguntaron que si ya no se le podia quitar los 4 segundos de retraso a la capturadora y pues por desgracia no ya no se puede este ya no se puede quitarle los 4 segundos de retraso a la capturadora ya que asi ya viene de por vida osea todas las capturadoras de hdpv2 este ya vienen con 4 segundos de retraso pero osea esos 4 segundos de retraso al momento de capturar se ven en tu computadora pero en el xbox esta normal pero ya al momento de producir tus videos se ve normal osea no se ve retrasado osea cosas asi se ve normal pero no concuerda este este el video con lo de nuestra como se no fue la palabra con nuestra televisión pero como les digo al momento de producirlo ya se ve normal pero bueno amigos de youtube este es este ha sido todo este dejen en los comentarios cualquier duda aclaración o algún problema que tengan y con gusto le responderé lo haces posible este denle manita arriba suscríbanse comenten favoritos y adios se la lavan jajajaja cierto Siempre me olvidaba Voy a seguir otro Otro video donde les mostraré La configuración que yo uso para mi capturadora Para que ya no se vean lo Vixileado y todo eso Bueno adiós